Hola a todos, bienvenidos de una vez más a la TG Class y bienvenidos a la tercera clase de la primera lección del curso pre-principiante de japonés. Así que comencemos. Como recordarán, en la clase pasada vimos 15 frases que se usan comúnmente en japonés. En esta clase vamos a ver otras 15 frases más que se usan también en la vida diaria en Japón. Bueno, comparado con las frases que vimos la semana pasada y las frases que vamos a ver el día de hoy, diría yo que ninguna es más importante que la otra, más sin embargo es importante memorizarnos las 30 frases en total porque son frases que sí van a utilizar y frases que sí van a estar escuchando muy seguido en el camino que llevan a seguir ahora que ya se embarcaron a aprender japonés. Comenzamos la clase con la primera frase que es, como se dice gracias en japonés, que se dice También se puede decir únicamente arigato, que sería arigato, arigato, arigato. Y gosaimas se añade como para darle un poco más de formalidad, un tono más, sería un poco más formal. Arigato gosaimas. Gosaimas. Gosaimas la van a estar escuchando mucho en el idioma japonés. Por ejemplo, cuando dicen ohio, gosaimas en la clase pasada, hay muchas, muchas frases que van a estar escuchando gosaimas. Arigato gosaimas. ¿Qué eso significa? Gracias en español. Arigato gosaimas. Arigato gosaimas. Arigato gosaimas. Arigato. Ok, la siguiente frase es sumimasen. Esta frase la vimos también en la primera lección, en la primera clase. Sumimasen. 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 Sumimasen significa, bueno, sumimasen tiene diferentes significados dependiendo del contexto. Usualmente sumimasen puede ser usada como un disculpe, por ejemplo, si están como en la primera clase, cuando estaba buscando por el señor Tanaka y que le decía disculpe, sumimasen, sumimasen, sumimasen. Si están en un restaurante y quieren llamar la atención del mesero, sumimasen. Esa es una de las situaciones en que se pudiera usar. También sumimasen puede significar como un tipo de perdón, pero más como hay perdón, o sea, no tan profundo, porque hay diferentes formas de pedir perdón en japonés también. Sumimasen, por ejemplo, si va caminando uno por la calle y le golpea el hombro en lo que uno va caminando, él diría sumimasen y lo ya seguiría caminando. O si no, también sumimasen se puede usar como un tipo de gracias, pero con un poco de pena porque le estás causando una molestia a alguien. Entonces es como disculpe la molestia o gracias por tomarse la molestia sería lo más apropiado. Por ejemplo, si alguien te trae un vaso de agua, estás en una casa y alguien te trae un vaso de agua y tú para decirle, ay, gracias, perdón por causarte la molestia que me tengas que estar atendiendo. A la hora de dejar el vaso sería sumimasen, o sea, perdón por causarte esta molestia, pero gracias. Después, como les comentaba, hay diferentes palabras que se pueden utilizar en japonés para pedir perdón. En este caso vamos a ver gomen, gomen, gomen. O si no, también puede ser gomenasai, gomenasai, gomenasai. Y esto yo pienso que es muy común, se escucha muy frecuentemente en animes o en dramas. Por ejemplo, en el mismo contexto de sumimasen, si a alguien vas caminando igual y le chocas con el hombro, si hay mucha gente, también puede decir gomenasai o gomen y seguir caminando. Gomen yo diría que es un poco más informal. Entonces, en todo caso, se utilizaría gomenasai cuando se está refiriendo con personas que uno no conoce o con, si hay que pedirle disculpas a gente que tiene un nivel social más alto que el de uno, gomen sería más como, más casual, más personal. En el blog, hablo un poco más detalladamente sobre cómo y cuándo se puede usar gomenasai y también otra frase un poco más profunda para poder pedir perdón. Por ejemplo, si se ha cometido un error muy grande, se diría y las disculpas que uno quiere pedir son pues con más peso. Entonces, ahí se los voy a dejar de tarea para que visiten el blog y encuentren la frase esa que está junto con gomenasai, pero es una frase completamente diferente. Entonces, van a tener que leer para encontrarla. La siguiente frase la vimos una vez en la primera clase y fue cuando el señor Tanaka me estaba buscando y le pregunta a alguien que si era yo. Entonces, esa persona le contesta que no, que ella no es la persona que está buscando. Entonces, el señor Tanaka le contesta, perdón, cometí un error, perdón por haberla molestado. Entonces, la siguiente frase que vamos a ver es Y usualmente cuando la dicen rápido en una conversación a velocidad normal, suena como Suena como si hubiera una T en algún lado, por esta de Shitsure, aquí, suena Suena algo así como diferente, o sea, no suena Y esta frase, lo que significa, varía, depende del contexto. Se puede usar también como un disculpe, como un disculpe a la molestia, O también se puede usar como una forma de excusarse No excusarse, pero, por ejemplo, si hay que salir de un cuarto Con su permiso. Esa es la frase que estaba buscando. Por ejemplo, en las novelas, cuando ponen de que va la trabajadora de la casa Y les lleva, por ejemplo, la comida o algo, y ahí dice con permiso Y luego sale del cuarto O, por ejemplo, en la oficina, si llega la secretaria y le entrega unos papeles al jefe Y después se disculpa para salir, dice con su permiso y se sale Esta sería la frase que se diría en japonés en esta situación Se le entregan los papeles al jefe y después se dice Y se sale Literalmente, lo que significa es Este es el verbo hacer, que ya está conjugado Y viene siendo como ser grosero o ser mal educado Entonces, literalmente esta frase lo que está diciendo es Voy a causar una molestia o voy a ser grosero, por favor, discúlpeme Y como tip, en todo caso también Si, por ejemplo, uno está trabajando en una oficina Y la hora de la salida todavía falta varias horas Pero uno ya se tiene que ir Usualmente en japonés también hay una frase para eso Que se dice Osaki ni strechimasu Osaki ni strechimasu Osaki ni strechimasu Osaki ni strechimasu Osaki ni significa Primero Yo primero Osaki ni strechimasu Osaki ni strechimasu Significa Disculpen por irme primero O sea, como diciendo Ahí los dejo con el trabajo Perdón, me siento mal Pero pues no me tengo que ir Les repito también otra vez Que en el blog, en el curso Hay también varios bonus y varios tips Frases que no puse aquí en la lección Pero que si entran a la página de teachiclass.com Podrán encontrar Las notas De cuando se usan Y las palabras esas secretas Que están ahí en el blog Que la siguiente palabra Tiene un lugar especial En mi corazón Porque esta palabra Fue la primera palabra Que aprendí en japonés De estar viendo dramas Y cosas así Entonces Esta palabra fue la primera Que reconocí Y que empecé a escuchar Y a repetir Y a pensar Cuando empecé a estudiar el idioma Entonces yo la escuchaba La escuché mucho Y dije yo Ah, eso significa Entonces Cuando yo me sentía así Era lo que yo pensaba Y decía Ay En vez de decir Ay, tengo hambre Pensaba Onakasuita 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 significa Tengo hambre Onakasuita significa Estómago Y Suita Es una forma del verbo conjugada Para decir El estómago está vacío Entonces Literalmente Onakasuita Cuando uno tiene Tiene hambre Pues que el estómago Está vacío Y hay diferentes formas De decir también Tengo hambre Que están en el blog Una manera más formal De decir Onakasuita Porque Onakasuita Es informal Así como Se encuentra la frase Es informal Pero si queremos decirla En un nivel más formal Sería Onakaga Tsukimashita 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 Usualmente Cuando se dice Tsuki Como que la U No se pronuncia Después vamos a ver Que Tsuki La van a estar Escuchando mucho Y no se pronuncia La U Entonces Sería Onakaga Tsukimashita Tsuki Tsuki Tsukimashita Onakaga Tsukimashita Onakaga Tsukimashita Que viene siendo lo mismo El estómago Está vacío Y Onakaga Tsukimashita Pues ya es más Informal Y también suena Un poquito más bonito Y es Probablemente Lo que más se escuchen En animes Y en dramas Onakaga Tsukimashita Onakaga Tsukimashita Onakaga Tsukimashita Onakaga Tsukimashita Entonces por eso Itadakimasu 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 Lo que significa Es como Dar gracias Por los alimentos Que se van a consumir Es algo así Como Cuando Hacen una Oración En algunas En otras culturas Hacen una oración Antes de comer Los japoneses Más o menos Eso es lo que Lo que se refieren Con Itadakimasu Pero El significado Es un poco Más profundo Que una Oración Por así decirlo El significado De Itadakimasu Viene siendo Como un agradecimiento Desde la persona Que preparó La comida Hasta El pastito Por ejemplo Si van a comer carne El pasto Que comió la vaca O sea Se va yendo Como en cadena El pasto Que comió la vaca La persona Que Que Pues Sacrificó A la vaca Y preparó La carne Hasta que le llegó Al chef Y que después La preparó La comida Para que llegara Hasta nuestro plato Entonces Itadakimasu Se refiere A ese tipo De agradecimiento Gracias por Estos alimentos A toda la cadena Para que hicieran Posible Que esta comida Llegara a la mesa Y Itadakimasu Como Si la han escuchado Antes Quizás ya se han dado Cuenta Que Itadakimasu Se dice Antes de empezar A comer Se dan las gracias Antes de empezar A comer Y los japoneses También tienen Otra frase Para dar las gracias Por la comida Al terminar De comer Que es Goshizo sama deshita 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 Recuerden Que Como en des Que la u no suena En deshita La i tampoco suena Entonces deshita Goshizo sama deshita Goshizo sama deshita Esta frase Lo que significa Es Gracias por el festín Gracias por la comida Gracias por Por los alimentos Algo así Como en español Cuando decimos Gracias por la comida Estuvo muy rico todo Algo así Es lo que viene Significando Goshizo sama deshita Literalmente Significa Fue un festín Y por eso Se dice Al terminar de comer Ahora la siguiente frase Que tengo Son dos Que puse en una sola tarjeta Que es algo Pienso yo que es esencial Saber como decir No sé Y como saber Si sé O entendido Que viene siendo En japonés Wakarimashita Wakarimashita Eso es Entendido Se comprende Lo que dice Ya sé Si dicen Wakarimasen Entonces Eso significa No sé Wakarimasen Wakarimasen Wakarimashta Wakarimasen Wakarimashta Entendido Wakarimasen No sé Y Estas vienen siendo Las formas formales De como decir Ya sé O entendido O no sé Si lo quisieran decir En un nivel casual Actual o informal Se diría Wakatta 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 O Wakanai 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 Wakatta Wakatta O a veces O a veces También lo pueden Escuchar como Wakatteru Wakatteru Ese literalmente Significa Ya sé Ya lo sé Wakatta O Wakatteru O Wakanai Wakanai Ese es No sé Wakarimasen Wakanai Wakarimashita Wakatta O Wakatteru Y Si se pueden Dar cuenta Aquí Pues más o menos Se va repitiendo El verbo Para saber Es Wakaru Wakaru Ya después Cuando aprendemos A conjugar Los verbos Y todo eso Van a ya ver Las diferencias Porque uno Termina en Mazen Y otro Termina en Mashta O por ejemplo Porque uno Termina en Nai Y el otro Termina en Ata Pero por ahora Únicamente Es importante Saber cómo Se dice La palabra En sí Wakarimashita O Wakatta O Wakarimasen O Wakanai Después Tenemos Lo que es Muy importante Todas son Importantes Pero esto Es muy importante Saber también En cualquier idioma Que es Cómo decir Sí Y cómo decir No Entonces Estas ya las Habíamos visto En las clases Pasadas Pero las vamos A volver a Presentar En esta clase Para seguir Practicándolas En japonés Sí Se dice Hai 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 Y no Se dice Iye 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 Entonces Hai Para sí Iye Para no Y a veces También pueden Escuchar Como Ne Que viene Significando También Sí En diferentes Ocasiones Que en el blog Hay unas Hay un poco más De explicación Cuando se trata De ne Pero no recuerden En qué clase Va a estar Si es En esta no creo Creo que es en las clases Que siguen Aquí que estoy leyendo Mis notas Creo que es en las clases Que siguen Que vamos a hablar Un poco más Sobre ne Pero a veces También ne Se puede usar Como sí Pero por ahora Solo recuerden Hai Sí Iye No Ok la siguiente frase Me parece que también Es Una frase Que se escucha Muy comúnmente En dramas Y en anime Que es Chotto Mate Kudasai Chotto Mate Kudasai Chotto Mate Kudasai Chotto Mate Kudasai A veces La pueden escuchar Únicamente Como Chotto Chotto Que es Espera O Chotto Bueno Chotto Es poquito Pero Se puede entender Por el contexto Que lo que Le está tratando De decir a la persona Es que se espere Chotto Como aguanta Chotto Chotto O también pueden decir Mate Mate Que es Esperar Entonces pueden decir Únicamente Mate O pueden decir También Chotto Mate Chotto Mate Chotto Mate Chotto Mate Que es Espera O Si le añadimos Kudasai Pues ya es Entonces Por favor Espera Un momento Por favor Espera Un momento Chotto Mate Kudasai Chotto Mate Kudasai Chotto Mate Kudasai Chotto Se fijan Como Las letras Dobles En Japonés Hay que hacer Como una Pausa Chotto Chotto Mate Mate Chotto Mate Chotto Mate Kudasai Chotto Mate Kudasai Por favor Espere Un momento Chotto Como les decía Que también Significa Poquito O poco Se puede usar En diferentes Palabras En diferentes Frases O en diferentes Ocasiones Por ejemplo Si quieren decir Entiendo poco Japonés Quieren decir Nihongo Chotto Wakarimasu Nihongo Chotto Wakarimasu Nihongo Chotto Wakarimasu Nihongo Es el idioma Japonés Chotto Poquito Y dijimos Que Wakarimasu Era Entender Saber Entonces Nihongo Chotto Wakarimasu Entiendo Poquito Japonés La siguiente Frase Me parece Una frase Muy Muy bonita Una palabra Muy bonita Con un significado Muy Muy humilde Que Desgraciadamente En español Pienso yo Que no tenemos Una palabra Que represente Tanto Lo podemos Decir Pero No está Resumido En una sola Palabra Y esa palabra Es Otsukaresama 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 Usualmente Nada más Se dice Como Otsukaresama 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 Y a veces Pueden decir También Otsukaresama Deshta Otsukaresama Deshta Esta frase Lo que significa Es Gracias Por Tu Trabajo Gracias Por El Ardo Trabajo Gracias Por El Esfuerzo Que Estás Haciendo En Tu Trabajo Eso Vendría Haciendo Otsukaresama Por Ejemplo Si Yo Entro A la Oficina Donde Trabajo Y veo A mis Compañeras Trabajando Y Lo Primero Que Les Diría Otsukaresama Gracias Por El Trabajo Que Están Haciendo O Vamos A Decir Si Ya Se Cerca Un Poco El Final Del Día Entonces Ya Les Digo Otsukaresama Deshta Ya Si Ya Se Van A Su Casa Ellas Y Les Quiero Dar Las Gracias Por El Día De Trabajo Entonces Les Diría Otsukaresama Deshta Otsukaresama Deshta Gracias Por Deshta Viene Siendo El Pasado Del Verbo Des Entonces Ser O Estar Entonces Ya Es Para Cuando Se Terminó Ese Día De Trabajo Entonces Otsukaresama Deshta Gracias Por El Día De Trabajo Que Nos Diste El Escuarto Que Nos Diste Otsukaresama Deshta O Otsukaresama Que La Siguiente Frase Es Una Pregunta Y Quizás Sea Un Poquito Avanzada Para Ser La Tercera Clase Pero Pienso Que Es Importante Saberla Para Ir Añadiendo Más Palabras A Nuestro Vocabulario Y Eso Es Algo Que Se Debe Hacer En Cualquier Idioma Me Ha Tocado Ver Estudiantes Que Cuando Están Aprendiendo Ellos Preguntan ¿Cómo Se Dice Esto? Por Ejemplo Si Alguien Estuviera Estudiando Español Y Dijera Cómo Se Dice Esto En Español Entonces Es Importante Saber Esa Pregunta Pero En Japonés Que Sería Por Ejemplo Cómo Se Dice Esto En Japonés Y Esa Pregunta Es Nihongo De Nanto Imaska Nihongo De Nanto Imaska Nihongo Es El Nihongo Nihongo Nanto Imaska Por Ejemplo Si Dijera Kore Nihongo De Nanto Imaska Esto Cómo Se Dice En Japonés Kore Nihongo De Nanto Imaska Entonces Ya Me Irían Enpitsu Des Nihongo De Enpitsu Des Que Eso Lo Vamos A Ver En La Clase Siguiente Lápiz Se Hice Enpitsu Entonces Si Yo Pregunto Kore Nihongo De Nanto Imaska Entonces Es Un Lápiz Enpitsu Des Entonces Por Eso Pienso Que Es Importante Saber Esta Pregunta Nihongo De Nanto Imaska Nihongo De Nanto Imaska Kore Nihongo De Nanto Imaska Puedes Únicamente Tomar El Objeto Si Quieres Saber Y Nihongo De Nanto Imaska O Kore Que Significa Esto Kore O Nihongo De Nanto Imaska Kore O Si Hay Un Objeto Y Nihongo De Nanto Imaska Nihongo De Nanto Imaska Nihongo De Nanto Imaska Y Siguiendo Un Poco En El Mismo Tema De Cómo Se Dice También Es Importante Saber Que Es Nandes Ka Nandes Ka A veces También Nandes Ka Lo Pueden Escuchar Como En Conversaciones Y Que Preguntan Que Pasa Nandes Ka Que Es Que Tienes Nandes Ka Nandes Ka Nandes Ka Nandes Ka Nandes Como Que Deska Pues Es Una Pregunta Del Verbo Ser O Estar Que Es Nandes Ka Igual Se Puede Decir Kore Wa Nandes Ka Kore Wa Nandes Ka Si No Quieren Decir Como Se Dice En Japonés Nihongo De Nanto Imaska Pueden Pueden Decir Únicamente Kore Wa Nandes Ka Nandes Ka Que Es Esto Kore Wa Nandes Ka Que La Siguiente Frase Es Una Frase Con Multi Usos O sea Que Esta Se Puede Usar En Diferentes Ocasiones Y Siempre Va Significar Lo Mismo Viene Siendo El Equivalente De OK En Japonés Que Es Daishoubu 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 Por Ejemplo Si Alguien Te Dice Daishoubu Desu ka Estas Bien Daishoubu Desu ka Lo Bueno De Esta Frase Es Que Se Puede Contestar De La Misma Forma Si Estoy Bien Hai Daishoubu Desu daishoubu Desu daishoubu Desu daishoubu Ejemplo También Esta Misma Frase Se Puede Utilizar Como Respuesta Para Algo Que Seria Afirmativo Por Ejemplo Te Dicen Pudieras Trabajar Tarde El Día De Hoy Y Uno Dice Si Está Bien Entonces Uno Pudiera Contestar Hai Daishoubu Desu daishoubu Desu daishoubu Desu Otro Ejemplo También Pudiera Ser Por Ejemplo Como Le decía Preguntas Afirmativas Por Ejemplo Si alguien Te pregunta Puedes Comer Marisco O Puedes Tomar Leche Porque Saben Que Muchos Asiáticos No Pueden Digerir La Leche Entonces Si Te Preguntan Puedes Tomar Leche Y Para Decir Si Si Puedo No Me Hace Daño Pueden decir Hai Daishoubu Desu daishoubu Desu O sea Está Bien Y por Último Llegamos A Una Frase Que Es Parecida A Daishoubu Desu Pero Es Un Cuanto Diferente Que Sería Kekodes Kekodes Recuerden Que Cuando Hay Doble Consonante Kek Ko Kekodes 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 Esta No Es Una Forma De Decir Estoy Bien Pero Es Como Para Decir No Gracias Por Ejemplo Si Estás En Una Casa Y Te Preguntan ¿Quieres Comer Más? ¿Quieres Que Te Sirva Más? Kekodes Como Para No Herir Los Sentimientos Y Decir No Entonces Lo Que Se Dice Es Kekodes Así Estoy Bien También Por Ejemplo Si Te Estás Quedando Dormir Con Alguien Y Te Preguntan Cómo Está La Temperatura Del Cuarto Quieres Que Le Muevan Al 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 Aire Que Lo Ponga Más Frío Más Caliente Que Ajuste Algo Y Tú Quieres Decir Que No Que Todo Está Perfecto Está Bien Así Como Está Kekodes Quizás Una Frase Aquí Te Voy A Poner Como Bonus Es Gambate 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 Significa Da Tu Mejor Esfuerzo O Como Mucha Suerte O Que Le Eches Muchas Ganas También Se Pu Usar Para Una Persona O Se Uno Mismo Que Voy A Le Voy A Echar Ganas Que Sería Gambar I Mas Gambar Gambar I Mas Gambate Es Más Como Cuando Se Lo Están Diciendo A Alguien Como Para Motivarlos Por Ese Le Están Echando Porras Irían Gambate 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 O Para Uno Si Uno Va A Decir Quiero Desearme Suerte Le Voy Echar Ganas Sería Gambar I Mas Gambar I Mas Gambar I Mas El Verbo De Estas De Estas Frases Provienen Del Verbo Que También Más Adelante Iremos Viendo Esto Pero Para Los Que Sean Un Poquito Más Avanzados Si Tienen Duda El Verbo Viene De Gambar Que Es Dar Lo Mejor Dar El Esfuerzo Depende Como Lo Conjuge Puede Ser Para Desearle Ese Sentir A Alguien Más Gambate Ne Gambate Ne Que Le Echen Ganas O Uno Mismo Gambar I Gambar I Bueno Y Tercera Clase Del Curso Por Ahora Les Recomiendo Nuevamente Que Consigan Tarjetas De Memoria Para Que Puedan Escribir Todas Estas Frases Y Que Las Sigan Repasando Y Que Las Empiecen A Utilizar En Su Día Diaria Por Ejemplo Cuando Van A Decir Gracias A Alguien Puede Decir Gracias Y En Su Mente Empezar A Pensar Arigato O O Si Le Van A Decir Disculpe A Alguien En Su Mente Empezar A Pensar Su Míman O Cositas Así Para Que Empiecen A Incorporar El Vocabulario En Su Vida Diaria Y Eso Les Va A Ayudar Muchísimo Muchísimo Tanto A Recordar Como A Poner En Práctica Todo Eso Ya Saben Las Recomendaciones De Siempre Entren Al Blog Para Que Lean Ahí Todos Los Demás Tips Y Los Bonuses Que Hay Y Que Puedan Tomar El Quiz Que Son Sobre Las Mismas Palabras Estas Para Que Pongan A Prueba Los Significados Y Las Traducciones En Español De Que Es Lo Que Significa Si Tienen Alguna Pregunta O Comentario Saben Que Lo Pueden Dejar En La Sección De Abajo De Este Video Yo Les Estaré Contestando O Me Pueden Mandar Un Mensaje Por Mi Página De Facebook En Facebook Punto Com Diagonal Digiclass Y Estos Llegan Directo A Mi Celular Y Usualmente Los Contesto Dentro De Unas Si No Es De Minutos Dentro De Las Próximas Horas Pero Usualmente Durante El Mismo Día Bueno Eso Es Todo Por Ahora Y A Todos Ustedes Les Digo Que Le Echen Muchas Ganas En El Idioma Japonés Y Nos Vemos La Semana Que Entra Adiós